La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola Tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu La Vaca Lola, la Vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La Vaca Lola, la Vaca Lola tiene cabeza y hace mu, y hace mu La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y tiene cola La vaca Lola, la vaca Lola tiene cabeza y hace mu y hace mu En la granja de mi tío, ia, ia, o Hay pollitos que hacen pío, ia, ia, o Con un pío aquí, con un pío allá, pío, pío sin parar En la granja de mi tío, ia, ia, o En la granja de mi tío, ia, ia, o Hay pollitos que hacen pío, ia, ia, o Con un pío aquí, con un pío allá, pío, pío sin parar En la granja de mi tío, ia, ia, o En la granja de mi tío, ia, ia, o Hay gatitos que hacen pío, ia, ia, o Con un pío aquí, con un pío allá, pío, pío sin parar En la granja de mi tío, ia, ia, o Tiene vacas que hacen mu, ia, ia, o Con un pío aquí, con un pío allá, pío, pío sin parar En la granja de mi tío, ia, ia, o En la granja de mi tío, ia, ia, o Tiene cerdos que hacen oic, ia, ia, o Con un pío aquí, con un pío allá, pío, pío sin parar En la granja de mi tío, ia, ia, o En la granja de mi tío, ia, ia, o Tiene ovejas que hacen mu, ia, ia, o Con un pío aquí, con un pío allá, pío, pío sin parar En la granja de mi tío, ia, ia, o En la granja de mi tío, ia, ia, o Tiene ovejas que hacen mu, ia, ia, o Con un pío aquí, con un pío allá, pío, pío sin parar En la granja de mi tío, ia, ia, o A seis cuatitos un día conocí Unos blancos y rubios vi Había un patito muy especial Y hablan todos con su cua, cua, cua Cua, 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 cua Y ahora todos con su cua, cua, cua Se fueron al río a pasear Pues a los patos les gusta nadar Y ese patito tan especial Y hablan todos con su cua, cua, cua Cua, 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 cua Y ahora todos con su cua, cua, cua Ya que regresaron a jugar A comer un guiso que les hizo mamá Pero ese patito tan especial Y hablan todos con su cua, cua, cua Cua, 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 cua Y ahora todos con su cua, cua, cua Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Y cuando tienen frío La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Los pollitos dicen Pío, pío, pío Cuando tienen hambre Y cuando tienen frío La gallina busca La gallina busca El maíz y el trigo Les da la comida Y les presta abrigo Bajo sus dos alas Acurrucaditos Hasta el otro día Duermen los pollitos Cinco patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mami y pato dijo cua, cua, cua Y solo cuatro vio regresar Cuatro patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mami y pato dijo cua, cua, cua Y solo tres vio regresar Tres patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mami y pato dijo cua, cua, cua Y solo dos vio regresar Dos patitos salieron a pasear Por la colina y más allá Mami y pato dijo cua, cua, cua Y solo uno vio regresar Un patito salió a pasear Por la colina y más allá Mami y pato dijo cua, cua, cua Y solo uno vio regresar La pobre mami pato salió a pasear por la colina y más allá La pobre mami dijo cua 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 y a todos vio regresar Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está ¿Lobo está? Me estoy poniendo los pantalones Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está ¿Lobo está? Me estoy poniendo el chaleco Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Lobo está Me estoy poniendo el saco Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Lobo está Me estoy peinando la barba Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Lobo está Me estoy preparando para salir a comer Cada niño debe lavarse las manos bien Y para lavárselas bien sin prisa lo has de hacer Y ahora que están limpias, ¡ay! parece que no hay toalla Si tú no tienes toalla, entonces la sacude, sacude, la sacude Hasta secarlas bien Vamos con el cabello Cada niño debe lavarse el pelo muy bien Y para lavárselo bien sin prisa lo has de hacer Y ahora que está limpio, ¡ay! parece que no hay toalla ¿Y qué hacemos? Si tú no tienes toalla, entonces lo sacude, sacude, lo sacude Hasta secarlo bien Sigamos con los pies Cada niño debe lavarse los pies muy bien Y para lavárselos bien sin prisa lo has de hacer Y ahora que están limpias, ¡ay! parece que no hay toalla Y entonces, si tú no tienes toalla, entonces lo sacude, sacude, lo sacude Hasta secarlos bien Y ahora las pompis Cada niño debe lavarse las pompis bien Y para lavárselas bien sin prisa lo has de hacer Y ahora que están limpias, ¡ay! parece que no hay toalla Ya sabes qué hacer Si tú no tienes toalla, entonces la sacude, sacude, la sacude Hasta secarlas bien Johnny, Johnny Sí, papá Comiste azúcar No, papá Mientes tú No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá Comiste azúcar No, papá Mientes tú No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá Comiste azúcar No, papá Mientes tú No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Johnny, Johnny Sí, papá Comiste azúcar No, papá Mientes tú No, papá Abre tu boca Ja, ja, ja Dedo, papá Dedo, papá Dedo, papá Dedo, papá Dedo, papá Estoy aquí Dedo, hermana Dedo, hermana ¿Dónde estás? Estoy aquí Estoy aquí ¿Cómo te va? Dedo, nene Dedo, nene ¿Dónde estás? Estoy aquí Estoy aquí ¿Cómo te va? Dedo, mamá ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que me está diciendo? ¿Qué es lo que me está diciendo? Dedo, papá La araña tejió su telaraña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Bitsi Bitsi araña otra vez subió Bitsi Bitsi araña tejió su telaraña Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol, se secó la lluvia Bitsi Bitsi araña otra vez subió Sol, solecito caliéntame un poquito Por hoy por mañana por toda la semana Luna lunera cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol caracol a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito caliéntame un poquito Por hoy por mañana por toda la semana Sol, solecito caliéntame un poquito Por hoy por mañana por toda la semana Luna lunera cascabelera Luna lunera cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol caracol a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor Sol, solecito caliéntame un poquito Sol, solecito caliéntame un poquito Por hoy por mañana por toda la semana Luna lunera cascabelera Luna lunera cascabelera Cinco pollitos y una ternera Caracol caracol a la una sale el sol Caracol caracol a la una sale el sol Sale Pinocho tocando el tambor Con una cuchara y un tenedor A mi burro, a mi burro le duele la cabeza El médico le manda una gorrita gruesa Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duelen las orejas El médico le manda que las pongan muy tiesas Que las pongan muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta El médico le manda una bufanda blanca Una bufanda blanca Que las pongan muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está A mi burro, a mi burro le duele la garganta A mi burro, a mi burro le duele el corazón El médico le manda carabe de limón Carabe de limón Una bufanda blanca Que las pongan muy tiesas Una gorrita gruesa Mi burro enfermo está Un elefante se balanceaba Sobre la tela de una araña Sobre la tela de una araña Como veía que resistía Fue a llamar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Tres elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Cinco elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Seis elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Siete elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Ocho elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Nueve elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Diez elefantes se balanceaban Sobre la tela de una araña Como veían que resistían Fueron a llamar a otro elefante Patico, patico, color de café ¿Por qué estás tan triste? Quisiera saber Tu pata yo vi Muy lejos de aquí Con otro patico, color de café Tu pata yo vi Muy lejos de aquí Con otro patico, color de café Los cinco paticos se fueron al mar El más chiquitico se quiso quedar La pata furiosa lo fue a castigar Y el pobre patico se puso a llorar La pata furiosa lo fue a castigar Y el pobre patico se puso a llorar Debajo un botón, ton, ton, ton Que encontró Martín, tin, tin Había un ratón, ton, ton ¡Ay qué chiquitín, tin, tin! ¡Ay qué chiquitín, tin, tin! Era aquel ratón, ton, ton Que encontró Martín, tin, tin Debajo un botón, ton, ton Es un juguetón, ton, ton Juguetón Martín, tin, tin Que metió al ratón, ton, ton En un calcetín, tin, tin En un calcetín, tin, tin Vive aquel ratón, ton, ton Lo metió Martín, tin, tin Porque es juguetón, ton, ton Debajo un botón, ton, ton Que encontró Martín, tin, tin Había un ratón, ton, ton ¡Ay qué chiquitín, tin, tin! ¡Ay qué chiquitín, tin, tin! ¡Ay qué chiquitín, tin, tin! Era aquel ratón, ton, ton Que encontró Martín, tin, tin Lleva un botón, ton, ton Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Yo soy una ranita Que si me ponen musiquita Me pongo a bailar Y a gozar con mucho ritmo y sabor Más o menos así Yo tengo una ranita Que si oye musiquita Ella baila meneando Suavecito la colita Y brinca pa' un lado Y brinca pa' el otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' un lado Bailando pa' el otro Yo tengo una ranita Que se empieza a menear Cuando pongo musiquita No la puedo parar Y brinca pa' un lado Y brinca pa' el otro Y se mueve con un ritmo bien sabroso Se empieza medio a alocar Dando vueltas ella empieza a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacude, sacude la cinturita Pega un brinco ya Un, dos, tres Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina en la taba Tiene las patas de alambre Porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina, turuleca Es un caso singular La gallina, turuleca Está loca de verdad La gallina, turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina, turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina, turuleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala La pobrecita Déjala Que ponga diez Yo conozco una vecina Que ha comprado una gallina Que parece una sardina en la taba Tiene las patas de alambre Porque pasa mucha hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala Y también en la cocina Pero nunca los pone en el corral La gallina, turuleca Es un caso singular La gallina, turuleca Está loca de verdad La gallina, turuleca Ha puesto un huevo Ha puesto dos Ha puesto tres La gallina, turuleca Ha puesto cuatro Ha puesto cinco Ha puesto seis La gallina, turuleca Ha puesto siete Ha puesto ocho Ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala La pobrecita Déjala Que ponga diez Cantaba la rana Debajo del agua Pasó un caballero Con capa y sombrero Pasó una señora Con traje de cola Pasó un marino Pasó un marino Pasó un marino Vendiendo romero Le pidió un ramito Le pidió un ramito No le quiso dar Y se echó a llorar Pa, 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 ra, ra, ra Cantaba la rana, debajo del agua Pasó un caballero, con capa y sombrero Pasó una señora, con traje de cola Pasó un marinero, vendiendo romero Uh, 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 le pidió un ramito Uh, 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 no le quiso dar Uh, 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 y se echó a llorar Pa, 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 ra, ra, ra Pa, 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 ra, ra, ra Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y el barquito que no podía, que no podía navegar Y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Había una vez un barco chiquitito Que no podía, que no podía, que no podía navegar Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Pasaron una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete semanas Y el barquito que no podía, que no podía navegar Y si esta historia no les parece larga La volveremos, la volveremos, la volveremos a empezar Si eres feliz y tú lo sabes aplaude ya Si eres feliz y tú lo sabes aplaude ya Si eres feliz y estás contento, tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tú lo sabes aplaude ya Si eres feliz y tú lo sabes grita viva Si eres feliz y tú lo sabes grita viva Si eres feliz y estás contento, tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tú lo sabes grita viva Si eres feliz y tú lo sabes mueve los pies Si eres feliz y tú lo sabes grita viva Si eres feliz y estás contento, tu sonrisa es el reflejo Si eres feliz y tú lo sabes mueve los pies Si eres feliz y tú lo sabes aplaude ya Si eres feliz y tú lo sabes grita viva Si eres feliz y tú lo sabes grita viva Si eres feliz y tú lo sabes grita viva Una rata vieja que era planchadora Por planchar su falda se quemó la cola Se puso pomada, se amarró un trapito Y a la pobre rata le quedó un rabito Y a la pobre rata le quedó un rabito Lero, 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 lala Esa rata vieja no sabe planchar Una rata vieja que era planchadora Por planchar su falda se quemó la cola Se puso pomada, se amarró un trapito Y a la pobre rata le quedó un rabito Y a la pobre rata le quedó un rabito Lero, 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 lera, lala Esa rata vieja no sabe planchar Y a la pobre rata le quedó un rabito Y a la pobre rata elIO ande